Buenos días, nuevamente conectados desde el Distrito de Independencia y en efecto, eso aparentemente se trataría de una lección a estos transportistas que el día de ayer decidieron salir a marchar exigiendo seguridad. Y es que según información de la que nos han brindado ellos directamente, ellos pagaban por unidad 10 soles, es decir, por persona 5 soles, cobrador y además conductor. Y por seguridad ellos habían decidido guardar esas unidades en esa cochera y todo se habría tratado de un atentado según lo que ellos precisan. Sin embargo, la información que maneja la policía y que aparentemente también manejan los bomberos es que se habría tratado de un desperfecto dentro de estas unidades y que eso habría originado que las llamas puedan tomar más lugar y quemar al menos 25 unidades de transporte público. Pero ahora, ¿qué pasa, Manuel? ¿Con qué van a salir a trabajar? Y esa es la situación por la cual vamos a conversar con estos trabajadores y además también saber qué es lo que pasa, porque Independencia ahora está en estado de emergencia. Vamos a cuidar su identidad, pero queremos conocer ustedes cuál es el sentir como trabajadores o como vecinos de Independencia. ¿Qué es lo que sienten al declarar? ¿Están seguro en el distrito? Bueno, vamos a conversar con otra persona, Manuel, para poder saber el sentir y resaltar también que esta situación a ellos les genera temor, básicamente, y por eso en su mayoría deciden no hablar. Vamos a conversar con ellos. Señora, ¿qué tal? Estamos en vía perexitosas, solo para conversar acerca como una vecina del distrito de Independencia. ¿Qué es lo que puede opinar acerca del estado de emergencia? Bien, Manuel, entonces es complicado conversar con las personas. Sí, sí, la gente está asustada. Pueden estar asustados o temorizados. No quieren hablar, pero la información que yo te puedo comentar es que ya el colegio ha emitido un comunicado hace tan solo unos instantes informando que el colegio Medalla Milagrosa va a suspender las clases presenciales y van a pasar a las clases virtuales. Esto también ha originado un problema, ya que algunos alumnos han llegado hasta su instrucción educativa para recibir las clases con normalidad y ahora se han topado con esta sorpresa de que ya las puertas van a permanecer cerradas y todo se va a manejar de manera virtual. Y es que recordemos, Manuel, son 11 distritos que han entrado en estado de emergencia y ahora son estas personas que se han quedado sin trabajar. Estamos en viva para exitosa rápidamente nada más. Independencia ahora es un distrito en estado de emergencia. ¿Qué diferente ven desde el día de ayer? Ok, a ver si retomamos la comunicación con Yacaira. Vamos a ver qué opina la gente con el estado de emergencia que se va a aplicar. No se está aplicando hoy. Que se va a aplicar y que incluso además tiene dos distritos añadidos, ¿no? Rima aquí, Santa Rosa, dos distritos de Lima, con lo que estaríamos hablando ya de 14 distritos. Tres en Lima y uno en el Callao que sería Ventanilla. Pero como ustedes están constatando, la gente tiene serios problemas para hablar y dar cuenta porque lógicamente estamos presos del temor y no hay forma de juzgar esto. Estamos con Yacaira, podemos continuar con ella. Yacaira está en vivo desde Independencia a propósito de este nuevo hecho que trae dudas. ¿Cortocircuito o acción criminal? Veinticinco unidades afectadas, incendiadas completamente en esta cochera en Independencia. Adelante, Yacaira. Manuel, así es. Queremos saber la opinión también de estas personas que se han visto afectadas. ¿Qué opinan de esta declaratoria de estado de emergencia por parte del gobierno? Estamos en viva para exitosa. ¿Consideras que la declaración de estado de emergencia del distrito, en el cual nos encontramos en Independencia, va a haber un cambio? Esperemos que sí, esperemos que sí. O sea, me refiero a que esperemos que con ese estado de emergencia se realice alguna mejora, aunque dudo mucho. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cómo van a trabajar a partir de ahora? No sabemos. Estamos a la espera ahorita de que nos digan algo, de que nos tengan alguna respuesta, porque hay varios conductores como nosotros que estamos afectados, ¿no? Era nuestra principal fuente de ingresos, o sea, para tener el día de hoy, y ahora estamos sin nada. Estamos en shock. No, no sabemos qué es eso. Claro, se habla también acerca de que esto se trataría de un desperfecto en las unidades. ¿Eso sería verdad? ¿Mentira? ¿Ustedes lo niegan? No, nosotros nos miramos definitivamente, porque nosotros guardamos cerca de 20, 25 años aquí, y nunca ha sucedido algo así, nunca, nunca, ni un siniestro, ni un accidente, nada. Y que un día después del paro suceda todo esto demasiado, demasiado. ¿Ustedes decidieron unirse, salir a marchar con dirección al Congreso, exigiendo seguridad y sorprendentemente el día de estos registros de emergencia? De manera pacífica sí lo hemos hecho, y bueno, el estado de emergencia, como le digo, no nos va a ayudar en nada, o sea, que se hagan los militares, que se hagan las policías, no nos va a ayudar en nada. Nosotros hicimos la investigación de lo que ha sucedido y el apoyo más que nada de las autoridades. Que no lo dejen solo, porque el estado de por sí, ante lo que dijo el ministro de Educación en su momento, y la presidenta Dina Gómez, no, no, literalmente nos estaban agradecidos. Bien, listo, muchísimas gracias. Si ellos toman este mensaje, entonces, Manuel, cómo están las por parte del gobierno, y esperan que se investigue arduamente los hechos que se realizaron dentro de esta cochera, una cochera en el distrito de Independencia, exactamente en el Colegio Medalla Milagrosa, que para aquellos que nos están escuchando, y que los padres de familia mandan a sus hijos a este lugar, las clases se han suspendido de manera presencial, y se va a realizar las clases de manera virtual. Información Pérez y dos en Lima, 95.5 La Bosque Integral Perú.